Música Estoy muy agradecida con los muchachos de aquí, del albergue. Les doy las gracias de que ellos nos estén atendiendo muy bien. Mis hijos han tenido atención por los médicos, para el director también. Estoy muy agradecida con él. Que Dios los bendiga para que así tenga para apoyar a otras personas como nos apoyó a nosotros. Gracias a Liconsa, al director de Liconsa, para el presidente Enrique Peña Nieto. Les doy las gracias, todos ellos.